Acabo de preparar este café justo después de haber regado uno exactamente igual en mi cama, sí. Por si estaban teniendo un mal día, el mío tampoco es que vaya muy bien, pero estamos aquí para hablar de cosas más importantes que el café que acabo de regar. Y no los había saludado, entonces, hello, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, hace mucho no hacía un video donde me sentara simplemente a charlar con ustedes justamente por Instagram. Les pedí que me hicieran preguntas y varias eran sobre cómo estoy, sobre cómo me he ido en terapia, por qué empecé terapia. Así que sí, mejor hacer un video específicamente sobre esto. Tengo que empezar diciendo que este año para mí ha sido muy extraño en muchas cosas en general. Como que anímicamente no me he sentido del todo bien. He sentido que he tenido muchos baches y tuve un par de crisis. De hecho, una de ellas se las compartí por Instagram. Fue un día donde tenía demasiado trabajo y me abrumé, me estresé demasiado al punto de que empecé a hiperventilar y llorar. Y no podía hacer nada más que hiperventilar y llorar. Y en mi cabeza solo sentía pensamientos intrusivos por un lado, como diciéndome Eres un fracaso, no pudiste hacer tal cosa, porque eres así. Y luego otra parte de mí tratando de decir cálmate, respira, cálmate, no te vayas a desmayar, cálmate. Y si nunca han sentido algo así, de verdad yo espero que no lleguen a sentirlo, porque es horrible sentirse así. Y no es tan sencillo encontrar cómo calmarte en esos momentos. Y esto ya me había pasado años antes, en algunas ocasiones, pero yo creía que tenía el control. Y que no era una razón suficiente para empezar terapia. Como que subestimaba la terapia para este tipo de crisis. Decía, bueno, tal vez a todo el mundo le pase esto. La crisis más reciente que tuve, que fue la que me hizo tomar la decisión de empezar a ir al psicólogo, fue hace más o menos un mes y medio. No sé exactamente qué detonó, que empezaran a pasar tantas cosas. Pero sí había una situación familiar delicada pasando. También mi rutina de repente cambió como drásticamente de un día para otro. Empecé a estar mucho tiempo sola en la casa. Y yo nunca he tenido problema con estar sola. De hecho, siento que es algo que disfruto. Como que me gusta mi espacio y me gusta tener mi momento conmigo misma. Pero por alguna razón, esta vez fue diferente. Empecé a perder el deseo de hacer las cosas que me gustaban hacer. Entonces, no quería grabar, no quería coger la cámara, no quería tomar fotos de absolutamente nada. Yo recuerdo que hace un par de años disfrutaba mucho pintar en acuarela. Era algo que me desestresaba y justamente en este mes más reciente que les digo que pasó todo, yo pensaba en eso y no me generaba nada. No sentía ganas de hacer las cosas. Entonces empecé a perder la motivación por las cosas que me gustaba hacer poco a poco. Y ya eso era una pequeña alerta de que algo estaba pasando, de que algo no estaba bien. Otra cosa que empezó a pasar es que de repente empecé a llorar sin razón. Ustedes saben que yo soy una persona sensible y se los he compartido siempre. Y nunca he visto que esto sea un defecto porque es algo que me ayuda a drenar como me estoy sintiendo, ¿saben? De hecho se lo compartí a mi psicóloga con un poquito de preocupación. Y ella me confirmó que no está mal llorar, que es muy saludable dejar salir las cosas. Pero en este mes que les digo que empecé a tener esta crisis de desmotivación, empezaba a llorar porque sí, estaba en la cocina lavando los platos y lloraba. Y estaba sentada en la sala y lloraba. Y me daba rabia no entender por qué estaba llorando, como no tener una razón específica. Solo creo que habían muchas cosas pasando dentro de mí, pero no era capaz de darles un nombre. Entonces solo empezaba a llorar. Y esa para mí fue otra red flag que me hizo pensar que sí era necesario buscar ayuda. Algo que debo decirles es que a mí no me costaba levantarme de la cama porque todos los días trataba como de que fuera mejor que el día anterior. Pero a lo largo de que iba transcurriendo el día y que yo me iba sintiendo nuevamente desmotivada y nuevamente empezaba a llorar y nuevamente no entendía, eso empezó a hacer que yo fuera menos productiva. Y el hecho de sentirme menos productiva me hacía sentir inútil y me hacía sentir culpable. Y me daba miedo pensar en eso y me daba miedo pensar en que podía empezar a hacer una carga para las demás personas, que no era algo que estuviera pasando, pero mi cabeza se iba mucho más adelante, me ponía muy ansiosa a pensar en eso y me agobiaba y me daba mucho miedo pensar que eso en algún momento podría ser posible. De alguna manera yo sentía cada día que me iba hundiendo un poquito más en lo que estaba sintiendo y me dio miedo que llegara un punto donde yo no supiera cómo salir de ahí. Muchos de ustedes también me preguntaron respecto a Juanca y que cómo había actuado él respecto a todo lo que estaba pasando. Y para los que no sepan, Juanca es mi esposo y tengo que decirles que él es una persona muy buena para escuchar, es una persona muy consciente y que tiene bastante responsabilidad afectiva y emocional. Entonces yo podía fácilmente desahogarme con él sin sentirme juzgada o sin sentir que él me estaba obligando a que yo estuviera mejor. Saben como, bueno, pero ya, cambia de actitud. No, él es muy paciente y una mañana hablando con él mientras desayunábamos, él me dijo que él quisiera poder hacer más, pero que no sabía cómo poder ayudarme a sentirme mejor. Yo ya había hablado con él la posibilidad de empezar a ir al psicólogo y él me dijo que tal vez ahora era una buena oportunidad para dar ese paso. Entonces ahí fue cuando dije, ok, vamos a hacerlo. Voy a empezar a tomar terapia. Algo que me detuvo muchas veces al momento de decidir si ir al psicólogo es que tenía alrededor mío algunas personas que entiendo que su intención no era mala, pero que hacían comentarios que no me ayudaban. Y quiero hablarles justamente de esto porque fue algo que estuve experimentando en este mes y medio que pasó todo esto y es la positividad tóxica. Había personas alrededor mío que me hacían comentarios como Todo es cuestión de actitud. Tienes que pensar siempre positivo. No tienes una razón para estar así, entonces ya deja de llorar y actívate y empieza a hacer las cosas. Y ustedes no saben cuántas veces yo me forcé a pensar de esta manera y a levantarme y a ver solo el lado positivo de las cosas y solo me sentía una farsa. Es muy frustrante escuchar eso cuando lo que quieres realmente es sentirte bien, pero no sabes cómo sentirte bien, no sabes cómo salir de ahí. ¿Saben? Es como si le dijeran a una persona que está en silla de ruedas, pero ¿por qué no te levantas y caminas? No es algo que la persona pueda hacer. Y no sé si una persona que no haya pasado por esto entienda a lo que me refiero y entienda a lo que se siente, pero lo único que hacía era poner una carga más grande en mí y me hacía sentir culpable por no poder sentirme bien y me hacía sentir que lo que yo estaba pasando realmente no era tan importante. Sentía que estaban invalidando cómo me estaba sintiendo porque tal vez ellos en mi situación actuarían diferente. Y les voy a dejar acá algunos ejemplos de lo que es la positividad tóxica y lo que es validar emocionalmente a alguien que esté pasando por un momento como estos por si ustedes tal vez quieren apoyar a esa persona pero no saben cómo hacerlo. Pero sí, eso fue una de las cosas que me hacía pensar en que lo que yo estaba viviendo no era tan importante como para ir al psicólogo. Y acá quiero decirles que la intención no siempre es lo que cuenta porque así su intención no fuera mala, lo que causaban en mí era mucha culpa y mucha frustración. Y una semana después de que empecé a ir a terapia tuvimos una pérdida en la familia. Yo les compartí un poquito de esto por Instagram pero honestamente no siento que sea algo de lo que yo quiera hablar justo ahora o que me sienta tranquila para compartir. Sin embargo quiero agradecerles por todos los mensajes que nos enviaron de apoyo y de ánimo para nosotros fue muy muy valioso. Pero sí, justo eso hizo que yo volviera a sentir un revuelto de emociones que no sabía cómo manejar y no sabía cómo sentirme respecto a todo lo que estaba pasando. Y obviamente yo no tenía ni ánimos ni energía para coger la cámara y hacer un video o hacer historias. Además que me sentía tan mal emocionalmente que no sabía cómo simplemente salir sonriendo y mostrarles cómo estaba editando una foto o hacer un peinado. Era lo último en lo que yo quería pensar y también a veces me frustraba el pensar que otros creadores de contenido cuando están pasando por momentos difíciles en su vida o como que cuando quieren simplemente relajarse cogen la cámara o empiezan a hacer TikToks y se refugian en redes. Yo, yo soy todo lo contrario. Yo lo que menos quiero es salir en cámara o que me vean como que tiendo a aislarme de alguna manera. Después de hablarlo con mi psicóloga ella me explicó que seguramente todo lo que yo estaba sintiendo era causa de una depresión moderada. Y que era algo que debíamos empezar a trabajar para que eso no nos tomara ventaja y no fuera avanzando. Algo de lo que yo empecé a darme cuenta justo en el momento de empezar a tomar terapia es que mi autoestima no está en el mejor momento, no está tan bien y creo que es porque yo por alguna razón, que es algo en lo que estoy trabajando he puesto muchas veces mi valor como persona en cómo me perciben los demás y eso ha hecho que yo me ponga estándares que yo misma no logro cumplir porque nunca es suficiente lo que hago. ¿Saben? Entonces por eso es que yo durante mucho tiempo he sido perfeccionista y es algo que no me gusta de mí. Como les digo, nunca llegas a donde quieres llegar y no siento que eso sea tan sano emocionalmente. Y justamente eso hacía que yo me comparara con los logros de las demás personas y lo que constantemente he pensado era ¿Pero por qué no se me ocurrió a mí? ¿Pero por qué yo no hice esto? Entonces me juzgaba demasiado duro. Algo que también me dijo la psicóloga es que vamos a empezar a trabajar en que mi motivación no esté en respuestas externas porque estas no siempre van a estar ahí, sino que esté en mí. Y hablando del tema de redes sociales, algo que quería decirles ya para finalizar este video es que a pesar de que a veces caemos en esto de compararnos y que es muy fácil sentir como que otras personas están avanzando más rápido en la vida que nosotros o están teniendo logros más importantes que nosotros algo que me ayudó fue ver justamente en redes que yo no era la única que se estaba sintiendo así y que estaba teniendo un bache de inestabilidad emocional porque de alguna manera me hacía sentir que es más común de lo que parece y que justo ahora se habla muchísimo más de eso entonces no me sentía tan rara y por el contrario sentía como ok, tal vez esto es algo que muchas personas viven y es algo que sí se puede aprender a controlar y que sí voy a poder salir de esta situación y de cómo me estoy sintiendo entonces me daba cierta esperanza sentir que no era la única pasando por esto así que sí, estoy en proceso de empezar a validar mis emociones de no juzgarme, de no cuestionarme tanto porque tomo las decisiones que tomo y simplemente confiar en que sí las tomo es porque considero que es lo mejor para mí estoy en proceso de reconstruir mi autoestima y quería decirles por último que una gran señal para empezar a ir a terapia es el pensar en ir a terapia si ustedes ya lo han considerado varias veces es porque seguramente deberían dar ese paso no piensen que el empezar terapia es exclusivo de ciertos traumas y que lo que tú estás pasando no es tan importante como para empezar a ir al psicólogo si ustedes lo han considerado y tienen la posibilidad de hacerlo no se quiten esa oportunidad porque se lo van a agradecer muchísimo así que sí, ese es el video que quería compartir el día de hoy con ustedes cuéntenme en los comentarios cómo están, cómo se sienten a veces simplemente escribir cómo nos estamos sintiendo ayuda un montón a depurar esas emociones de verdad, gracias por estar ahí para mí gracias por ser pacientes y esperar a que me sintiera un poco mejor y gracias por todos sus mensajes de apoyo y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic aquí y nos vemos en un próximo video adiós